Medina, al técnico del equipo de básquet de Unión, que se está ya aprontando, poniendo en forma para disputar una nueva temporada, la cuarta del torneo federal de básquetbol, dentro de unos pocos días. Nos falta demasiado. Ezequiel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Rodrigo, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, tranquilo, en el club. Bueno, comentanos un poco cómo viene esta preparación, cómo has visto al equipo en los partidos amistosos que han disputado hasta el momento, que han sido buenas medidas, y que uno siempre sabe que en estos partidos si ganás ayuda la confianza, pero no es lo más importante, ¿no? En la pretemporada. Claro, sí. Obviamente nosotros, los amistosos, lo que buscábamos era conocernos, tomar un poco de rodaje, ver lo que nos faltaba mejorar rápidamente para el inicio del torneo. Y bueno, por suerte salieron lindos partidos. A veces los partidos de pretemporada son con muchas supersticiones, técnicas y tácticas. Y bueno, también con el cansancio que viene arrastrando los jugadores por la preparación. Pero la verdad que los chicos, durante muchos minutos de los dos partidos, hicieron un buen básquet. Obviamente vimos cosas para reforzar, para mejorar. Esta semana estamos trabajando a full. Pero fueron lindos, salieron lindos partidos. Y después, en cuanto a la preparación, los entrenamientos, la verdad que hasta ahora el equipo está respondiendo bárbaro. Son todos los chicos súper profesionales. Tenemos muchos buenos jugadores. Así que las cosas por ahora están saliendo bien. Claro. Bueno, en la conformación del plantel para esta temporada, ha habido un cambio significativo, ¿no? Respecto, por ejemplo, de la última temporada, donde todo fue un poco más intempestivo. Tuvo que salir a buscar jugadores fuera de la ciudad. Y esto también lo habíamos hablado en su momento. Pero hoy tienen como un sentido de pertenencia importante. Y los jugadores que han traído realmente son de salto de calidad, ¿no? Tener un base como Cristian Cadillac, con su experiencia, con su pasado dentro de equipos importantes de la Argentina, sumado a Nicolás Lauría, por ejemplo. Me parece que en ese sentido es un plantel más que interesante para trabajar, ¿no? Sí, obviamente. A uno como entrenador, este tipo de desafíos es lo que está esperando porque tenemos muchas más herramientas que ediciones anteriores del torneo, donde, bueno, nos tuvimos que acoplar a la realidad de cada año y le hicimos lo mejor posible, pero este año, por suerte, el armado empezó mucho antes. Contamos con algunos recursos más que fueron importantes y con la voluntad de varios jugadores de jugar en la ciudad, que también fue determinante para que los podamos contratar, ¿no? Dentro de lo que nombrás, Cristian, por ejemplo, Cristian Cadillac, es un base de una jerarquía enorme, ya se notaron los amistosos. La verdad que yo estoy muy contento porque tener un base así te da un salto de calidad. Pero después todo el plantel, obviamente Nicolás Lauría, es un jugador que nosotros acá en la ciudad conocemos muchísimo. Tiene muchísimas experiencias y es un jugador de un protagonismo muy importante en su pasado, en lo que fueron los ascensos en el TNA, así que él tiene un recorrido más que interesante. Pero bueno, en cuanto al otro que me decías del sentido de pertenencia, creo que también dimos un paso adelante. Este año pudo volar Juan Ibarra, que es un jugador símbolo acá del básquet del club en todos estos últimos años. Volvió Jerónimo Barón, que bueno, hizo toda su formación en el club y volvió en un gran nivel. Pudimos repetir a Andy Mateo, que el año pasado vino como refuerzo. Y bueno, después tenemos chicos de la ciudad, como Lucas Núñez, que viene de jugar una liga de desarrollo en Quilmes. Mismo Cristian Cadillac, no es de la ciudad, pero ya su paso por Mar del Plata, él dejó también muy buenos recuerdos y muy buenas referencias, también han venido desde ese lado. Así que sumado todo eso con los jugadores que te encontramos de las inferiores que repiten, la verdad que es un cambio importante. Claro, bueno. Lo de Lauría era lo justo, ¿no? Hacía un par de temporadas que lo venían buscando a Nicolás y no se daba por diferentes compromisos y ahora, bueno, su devenir político le hace también, le hace bien quedarse en Mar del Plata, ¿no? O sea que fue como un combo perfecto para que finalmente pudiera estar. Y la verdad que se dio la situación, como te decía en la respuesta anterior, se dio bien la situación de que, bueno, esos jugadores tenían el interés de volver porque son jugadores de una jerarquía muy alta. Nico podría estar jugando la liga argentina de protagonista, como ya lo he dicho tantos años y obviamente en ese caso se nos iba a hacer muy difícil desde lo económico. Claro. Pero bueno, su interés de volver a la ciudad a partir de, bueno, de su vida en familia y de su nuevo compromiso laboral con la política lo arrimó y nos dio la chance y, bueno, por suerte los dirigentes lo aprovecharon y lo contratamos rápido. Claro, bueno. Y a partir de eso, ¿qué tipo de torneo esperás? Porque ya la experiencia la tienen, saben que la zona de Buenos Aires, la que les toca a ustedes, esta división Buenos Aires, como se llama, tiene equipos muy competitivos como en todo el país. Creo que el torneo federal es un torneo quizás hasta más difícil que la liga argentina en muchos aspectos y siempre hay equipos muy duros para enfrentar en esta fase, ¿no? Donde esto también lo hemos hablado antes, es fundamental empezar a ganar en casa porque eso te puede dar un plus, un diferencial al momento final. ¿Qué tipo de torneo esperás teniendo en cuenta todo esto que venimos hablando? El tipo de plantel y el tipo de básquet que pueden desarrollar en base a lo que han sido los amistosos, ¿no? El torneo es un torneo que este año creo que va a dar un suelto de calidad, al contrario de lo que yo pensaba hace unos meses por la cuestión económica del país, pensé que este año todos iban a bajar un poquito y fue todo lo contrario. El tema de que no haya descensos en la liga argentina hizo que los equipos de la liga argentina paguen menos, solamente se armaron fuerte los que tienen pretensiones de luchar arriba y eso hizo que muchos jugadores decidan bajar de categoría o quedarse en el federal pudiendo subir y los planteles se armaron, la verdad, en gran manera. Hay equipos buenos en todo el país, en todas las zonas, pero creo que nuestra zona es la más competitiva. Este año Pilar armó un plantel espectacular. Sara te volvió a tener un plantel muy importante con recursos económicos muy altos, pero este año además se reforzó muchísimo Escobar, tiene un equipo de primer nivel, ellos tienen un aniversario este año a su club y estrenan un nuevo estadio, así que se armaron para luchar. Arriba, Derqui, que tiene toda la base del Racing Chivilcoy que ascendió hace dos años. Y bueno, después por ejemplo equipos como Pergamino, que antes eran rivales directos, con nosotros este año hicieron una fusión, una fusión municipal y armaron un equipo súper competitivo, así que el torneo va a ser de un nivel alto, alto. Como te decía, nuestra zona creo que es la más exigente, pero bueno, tiene sus pros y sus contras, obviamente a nosotros nos interesa jugar en esta división porque ese es el salto de carrera que nosotros buscamos para el club, así que está bueno que el torneo sea exigente y también a los equipos que les va bien en la zona de provincia, creo que después llegan mucho mejor preparados para lo que son los cruces, si tienen la chance de clasificar. Claro, bueno, la aspiración es el playoff este año, tratar de pelear un poco más arriba. Sí, sin lugar a dudas la aspiración va a ser pelear más arriba y jugar un básquet mucho mejor que el del año pasado. Como te digo, los rivales van a ser duros y también van a jugar. Hay equipos que se armaron con presupuestos notablemente altos, ¿no? Entonces es difícil por ahí prever un puesto, decir, no queremos terminar entre los cuatro primeros. Creo que primero hay que ver un poquito el rodaje, cómo podemos jugar nosotros, cómo juegan los rivales, más allá de los nombres que tenemos todos en las previas. Y creo que después de la octava fecha, recién ahí se va a empezar a ver para qué está cada uno. Viste el torneo es largo, son 24 fechas de fase regular, pueden pasar muchas cosas. Ustedes recuerdan el año pasado, por ejemplo, el gimnasio de Tregamino ganó casi todos los partidos de la primer parte de año y después el receso los perdió casi todos. Entonces hay que tener paciencia y hay que puntar, obviamente, a no resignar ningún punto en el camino, pero que esto es, hay que ir paso a paso superándonos nosotros mismos. Si logramos eso, seguramente vamos a pelear arriba y vamos a llegar al momento de la competencia importante y vamos a llegar en buena manera. Claro, bueno, si hay algo que ha demostrado el básquetbol en todos sus órdenes, en cualquier torneo que se dispute, es que a veces los presupuestos altos no te aseguran nada, ¿no? Generalmente te dan más herramientas, te permiten tener jugadores por ahí con un salto de calidad, pero eso no te asegura formar una química de equipo y ser competitivo. A veces eso con menos dinero se puede lograr de la misma manera, ¿no? Depende de varios factores en el camino. Sí, nosotros acá en el club tenemos muchas experiencias de ese tipo, no solo en el básquet profesional, sino mismo en el básquet inferior, que muchas veces con planteles menores hemos desarrollado un buen trabajo de equipo y nos ha ido bien. Obviamente nosotros apuntamos a eso, pero bueno, como a nosotros nos pasa sentir que tenemos mejor equipo que el año pasado, porque bueno, contamos con un presupuesto más alto y que nos permitió contratar mejor, es lo mismo para los demás. Después, obviamente, como se dice siempre, esto es un juego colectivo, un deporte de equipo, donde la química grupal y el trabajo táctico tienen una preponderancia muy fuerte. Entonces, nosotros vamos a apostar primero a eso, a intentar conocernos bien, a desarrollar un buen juego colectivo y a tener una identidad de juego. Estamos hablando mucho y entrenando sobre eso todos estos días y ojalá que partido a partido lo podamos ir plasmando y también sintiendo internamente para tener el convencimiento de que esto vamos a necesitar en los cruces gravos. Exactamente. Bueno, sí, ese paso de lograr una identidad es central, ¿no? Después las cosas pueden salirte bien o mal, pero si sabes a lo que estás jugando es mucho más fácil, claramente. Y creo que te tira para adelante y también involucra, bueno, a la gente del club, a la gente que está atusiasmada. Eso también es lindo para nosotros, que bueno, somos gente de toda la vida del club. Entonces, tener una identidad de juego y una identidad de equipo creo que va a ser muy valioso. Exactamente. Bueno, Ezequiel, gracias por estos minutos. Estaremos atentos y esperando por el debut. Ojalá con una buena temporada, esta cuarta, dentro del torneo federal. Un abrazo, gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, Ezequiel Santiago Medina, el técnico de Unión de Mar del Plata. Este equipo que, una vez más, va esta vez a tratar de terminar un poco más arriba. El año pasado fue difícil, fue duro, terminó con el descenso deportivo, pero después esta reorganización de los torneos, que no haya descensos en la Liga Argentina, necesitaban armar un federal más fuerte. Bueno, terminaron invitándolos, ¿sí? Recordamos que debutan en ocho días frente a presidente Derqui el viernes que viene. El viernes 18 van a estar desarrollando este primer compromiso que después veremos, ¿no? Ojalá sea con un largo de rotero.